Música Muy buenas a todos, soy Karahe Day Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo un tanto especial Ya que estamos a día 11 de abril Justamente quedan 3 días para que salga GTA V en PC Como todos ya sabéis, el día 14 de abril GTA V llega a la plataforma de PC Y como ya hice en su día con el vídeo de los atracos a bancos Hoy vengo a analizar todas las imágenes que han ido saliendo desde que se confirmó el juego hasta hoy O por lo menos las imágenes que he ido pillando Y bien, pues aquí tenemos a la primera imagen Que bueno, podríamos ver a Franklin Con una especie de balcón mirando hacia la ciudad En este tipo de imágenes voy a poner unas cuantas así como de paisajes y tal Y la verdad es que podemos apreciar que en esta nueva versión Se puede apreciar bastante el plano que está más atrás Se puede apreciar como más nítido La verdad es que se ve muy bien Con bastante calidad Aquí vemos que desde el monte Chiliad podemos ver la ciudad Y se ve bastante bien Aunque la ciudad ya la podemos ver en PS4 Pero la verdad es que no se, tiene bastante pinta No tiene esa nebulosa que tiene en PS4 Aquí como vemos la naturaleza se ve muy realista Con una iluminación muy buena Y podemos ver, como ya digo Bastante distancia de dibujado No hay esa nieblecilla que hay en las consolas Aquí podemos ver la casa de los misterios Que bueno, la casa de Úrsula, la loca Y la verdad es que se ve muy bien, muy terrorífica Aquí podemos ver naturaleza Con el agua cayendo bastante bien El agua se ve muy realista La verdad Las salpicaduras del agua están muy bien hechas Y como vemos en la cascada aquella Aquí vemos que el agua es muy realista Podemos ver los reflejos en el fondo del mar La verdad es que está muy bien hecha esta versión Como vemos las olas también con esa espumilla blanca Aquí podemos ver el Duque of Death por encima de la tierra Que bueno, pues podemos apreciar bastante bien Las partículas de tierra, ¿no? Están bastante bien detalladas Las partículas y las manchas del coche Y bueno, aquí he puesto unas cuantas imágenes De lo que vendría siendo las partículas Y los ensuciamientos de los coches y todo eso Que la verdad es que se ve muy bien La arena a saltar, la tierra Aquí podemos ver el fuego bastante realista El fuego que han puesto en la versión de PC Podemos ver que comparados con los de PS4 y PS3 La verdad es que el fuego es bastante realista Comparado con los otros Y pasamos con los vehículos más bien Aquí tenemos los coches Que la verdad es que se ve bastante realista Lo que vendría haciendo la chapa Es como muy brillante No sé, se ve como muy bien Aquí vemos los reflejos de la ventana Que son bastante buenos Muy nítidos Y la verdad es que Podemos ver hasta la pintura del coche Así Aquí vemos que los personajes Están muy bien detallados Podemos ver Que Lamar tiene Está muy bien detallado La ropa La cara No sé Yo le noto incluso los ojos más marrones No sé por qué Como ya he dicho Están los personajes mucho más detallados Podemos ver el pelaje del perro Que se nota cada pelo No sé, están muy muy Unos graficazos bastante buenos De esta imagen podemos resaltar Los desperfectos de la madera Como vemos están muy bien acabados También podemos ver los personajes Que también han cambiado bastante Con respecto a PS3 Y bueno, de PS4 no tanto Pero también han cambiado bastante Se nota mucho la mejora gráfica Sobre todo en las arrugas Y en los pequeños detalles Aquí pasamos con lo que vendrían siendo Un poquito las armas Se ven bastante bien las armas Se nota mucho La nitidez Los brillos sobre todo Y no sé Se ven también muy nítidas Las letras Aquí por ejemplo En la siguiente imagen Podemos ver Un detalle bastante bueno Y es que podemos leer perfectamente Lo que pone Lo que pone La pistola de Michael Veamos un poquito la nieve Que en verdad La verdad es que Se ve bastante como No sé Como si fuera muy De tierra blanca No es como en PS3 Por ejemplo Que era sin como una plasta Directamente Aquí podemos ver Tanto el personaje Como la arma Que está muy mejorado Podemos verlo bastante bien Aquí estaría Franklin Que bueno Para que veáis Las armas Que están muy bien hechas Como ya digo Y los paisajes también Aquí como vemos Pues está bastante bien detallado Todo La ropa Y todo esto Y aquí en la siguiente foto Podemos ver Bastante tráfico En las calles Bastante Habitabilidad Mucha gente Por las calles La ciudad seguramente Tenga más viveza Y bueno Esas han sido Todas las fotos Que he puesto Hay bastantes más Pero He puesto las mejores Porque si no El vídeo se me haría muy largo Y no quiero que me quede Un vídeo Como el de los atracos De bancos Que duró 20 minutos Pero bueno Tampoco las imágenes Que quedan Tampoco dicen mucho más Que las que acabo de enseñar He hecho un pequeño resumen De las mejores imágenes No sé si me habré dejado Alguna también Que esté bien Pero tenéis la página De las imágenes Abajo en la descripción Aparte de Todos los trailers Y todo lo que Ha salido de PC Y bueno Voy a dividir Lo de PC en dos Hoy sábado He subido esto Que son las imágenes Que han salido Y mañana subiré La comparativa Pero también Que quiero explicar Una cosa Sobre la comparativa De las imágenes De GTA V De PC Con las de consola Quiero explicar una cosa Que la verdad es que Poca gente se está dando cuenta Y bueno En resumen Gran trabajo El de Rockstar Con GTA V Para PC La verdad es que Pinta muy bien Y pocos vamos a poder Acceder a ello Por lo menos Yo no voy a poder Y no sé La verdad es que Es una pena Porque pide unos requisitos Bastante grandes Que bueno Los tenéis en pantalla Por si queréis verlos Antes de compraros el juego Revisad los requisitos Porque puede ser Que os llevéis una sorpresa De que el juego Ni siquiera os vaya Que bueno A más de uno Seguramente lo mismo le pasa ¿No? Antes de nada A avisaros de que Las fotografías Que acabo de enseñar Las imágenes Están tomadas a 4K ¿Vale? O sea que El ordenador En el que han hecho El trailer En el que han hecho Las imágenes Lo pusieron a calidad 4K Eso es una bestialidad O sea que Puede ser Que tu PC ¿Vale? Puede ser que no tire De 4K Con lo cual Para tirar de 4K Se falta un PC Bastante bueno Según me han dicho Y Para tirar este juego A tanta resolución Hace falta bastante Con lo cual Es posible Que Si tienes un PC Normalito O que tire De las cualidades Básicas O que cumpla Los requisitos mínimos Es posible Que no te vaya A ir a 4K Y que tengas Que bajarle La distancia De dibujado Tengas que bajarle Los gráficos Y al final Te quede un juego Como en consola ¿No? En definitiva Pues hombre Si te queda un juego Como en consola Tampoco pasa nada Porque bueno Un juego como en consola Como en PS4 Y en PS4 Tampoco es que se vea mal Pero bueno Ese es el tema Esto está tomado A 4K Y si no tienes PC Para tirar este juego A 4K Pues no lo vas a ver Como en las imágenes Te vais a llevar un chasco Y lo vas a ver Bastante peor Yo tengo la mala suerte De no tener un PC Que no cumple Los requisitos mínimos Ni siquiera Y básicamente eso Pues no tengo Mucho más que decir Como ya he dicho Mañana subo Subiré otro vídeo El cual Voy a explicar Algo bastante importante Sobre la comparativa PC PS4 Y PS3 Y bueno Pues espero que os haya gustado El vídeo Comenta abajo Que te esperas De este juego Que crees que va a traer Nuevo Quiero saber Que opiniones tenéis A ver Si va a traer algo nuevo O que pensáis Que puede ser que traiga Y bueno Nada más Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!